Pues muy buenas, vamos a empezar entonces a maquillarnos... ¡Qué palma he dado! Bueno, vamos a empezar a maquillarnos con productos baratitos, low cost. Yo creo que lo más caro que hay aquí es el colorete de Mario Arbaix. Pero para no repetir productos de colorete low cost, pues pensad que este todavía está bien. Y bueno, algunos de ellos como que los pruebo así como por primera vez. Hombre, por primera vez, pues no, porque yo he comprado y estrenado, ya sabéis. Pero que no les tengo yo todavía el destepillado y de los demás pues voy a ir diciendo un poquito. Esto, por ejemplo, que aunque veáis que está vacío, pues es que la mitad lo he usado yo y la otra mitad pues menos mangado. Porque aquí todo lo que entra pues también. Bueno, entonces, os voy a ir dando mi opinión sobre los productos nuevos. Creo que casi todos los podéis encontrar todavía en tienda. Quizá hay alguna cosa que no tiene el mismo packaging, pero... Quiero mirar aquí, pero realmente aquí está la cámara, en fin. Bueno, vamos a empezar preparando un labio para maquillaje. Porque el tema de rutina facial ya lo he hecho, mi skin care y demás, y la protección solar. Que ya haré un vídeo de protecciones solares sin color. Tenéis en Instagram uno de protección solar con color. Y además haré otro más porque son las que yo utilizo principalmente. Y tengo mucho sueño. ¡Qué semana! Y una semana otra hermosa. Bueno, venga, vamos con esto. Esto es un serum de Revolution Pro. Viene con este formato de pipeta. Que me encanta, ya lo sabéis. Y normalmente, cuando me maquillo, hago sí. ¿Vale? Si esto lo ve mi alumna, me dirán, ¡ah! Que a nosotros nos regaña. Pues sí, efectivamente. Pero los cursos, son los cursos. Y aquí, en mi casa, pues hago lo que quiero. Como nadie me ve. Bueno, pues este serum a mí me gusta muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Es más, hasta me he habituado al olor que tiene y me gusta. Bueno, espérate, no tanto. Me he habituado al olor que tiene. Ni lo soporto. Deja la piel muy repulpadita. Pegajosita. Justo como para ponerle la base. Creo que cuesta unos 10 euros. Y lo tenéis también en Amazon. Porque está fulminado por todas partes. Así que si lo queréis, yo creo que por Amazon lo podéis encontrar. El aspecto del lechoso que tiene. El botecito y demás. Hacen lo suyo. Pensamos que no, pero hacen lo suyo. Nos gusta. Bueno, ya sabéis que este es como una especie de clon del Charo Tiburí. Ya os he hecho también la comparativa. La tenéis en mis otras redes. Para que veáis que tiene una cosa, que tiene la otra. ¿Por qué tiene un precio? ¿Por qué no? Vais para allá y lo veis. Pero al principio este me gusta. Y casi os puedo decir con casi total seguridad que voy a repetir con él. Bueno, el siguiente producto, de verdad, esto es para matarme. Mis influencers han sido niñas de 11 y 12 años. Que cuando vienen conmigo al centro comercial que hay aquí en Granada. Se van directamente a la marca de Yesen. Y además se la saben de memoria. Y este era un productito que iban buscando como loca. Y la última vez solo una lo pude encontrar. Y cuando yo me fui a Málaga. Era Málaga, ¿no? Lo encontré en Torre del Mar. En el centro comercial de Torre del Mar. O sea, imaginaos. Esto tiene una historia que está aquí. Se llama Bright Eyes. Eyes, perdón. On the Stick. Y es un stick con esta pinta. Lo voy a poner aquí para que lo veáis. Que tiene ese colorcito. Y que supuestamente no solo nos va a hidratar la zona. Sino que también nos va a corregir la zona de la ojera. Bueno, yo ya os digo que esto que vemos. De hacerlo así ni se os ocurra. ¿Por qué? Porque depositamos en la zona de la ojera un montón de productos. Esto es que es un montón de productos. Y luego a la hora de poner cualquier tipo de cosas encima. Estamos... Bueno, pues que cuando la ojera no tiene 11 años. Vamos a entender esto así. Estamos poniendo un montón de productos que tiene algún tipo de pigmento que se ve. Es como muy cremoso, ¿vale? Es que es cremosito. Y a ver, la corrige. Yo he visto vídeos y claro, os he dicho. Bueno, pues tiene sentido. Se ve más corregida. Esto es inevitable. Pero yo me veo aquí, que tengo el espejito. Espejito. Y si me acerco, yo veo no solamente un pequeño granito de purpurina. Sino que veo el pigmento opaco. Es decir, la crema lógicamente se va yendo. Entonces, en el caso de que os entusiasme esta cosa. Pues yo aconsejo que si tenéis arruguita, la pongáis con un mimo que pa' qué. Y os dais cuenta de que cuando hago reseñas y cosas de estas, hablo mejor que cuando hago mi maquillo contigo. Que aquí ya me sale el granadino profundo. Bueno, yo sé que a mucha gente le parece espantoso el acento andaluz y todo esto. Pero mirad, o sea, dejadlo. O sea, ni lo intentéis, ¿no? O sea, no me digáis nada del asunto. Ni lo intentéis. Me parece absurdo meterse con el acento de alguien, vamos. O sea, ya os digo. O sea, muy simpática. Hasta que lo intentamos. Y ya pues no me cae simpática. Bueno, venga. Corregidísimas, ¿no? Vale, pues resulta que esto deja producto. Deja producto. A ver, todo deja producto. Pero deja residuos. Deja una capa de algo. Deja la zona más saturada de la cuenta. Y bueno, ya si hacemos así, es una chalabura. Entonces, como ya lo he probado dos veces. Porque no lo he probado más. Porque no es que esté yo entusiasmado con el tema. Pues no voy a poner mucho más. Ya me la noto. Sí, muy hidratadita. Está como muy cremosa. Recordad que mi zona de la ojera empieza aquí. Acaba aquí. Continúa por aquí. Termina aquí. Bueno, lo que quiero deciros es que sí es verdad que por aquí tengo mucha oscuridad. ¿Vale? Y aquí no solo tengo oscuridad, sino que también tengo bolsa. Entonces, bueno. El tema de la corrección. Cuando yo me maquillo al diario, pues no lo llevo tan a rajatabla. O lo podría llevar cuando trabajo con alguien que lógicamente, bueno. Se utiliza una serie de productos más específicos y una técnica un poquito más concreta. Aquí vamos un poco a la prisa. Fijaos que aquí me he puesto un poco más y ya estáis viendo que se corrige más. Claro, porque se ilumina, se viene hacia afuera. Pero el residuo que deja es lo que a mí no me gusta. Entonces, de este producto, o que por el color, o que por la hidratación. Pero el tono blanquecino se lo tienen que dar con algo. Y eso es un pigmento. Y ese pigmento se ve. No se integra. Se ve. Se queda encima. Bueno. Vale. Ahora voy a ponerme... Tengo manos de gacha esto mañana. No sabéis lo que yo he tirado. Voy a ponerme un bálsamo. Tengo un vídeo de bálsamo. Oye, oye, como me gusta a mí un bálsamo. Oye, 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 oye. Bueno, el que me acabo de poner es de Kiko. Es un bálsamo transparente que dan ganas de pegarlo en bocado. Que todos los años os lo enseño. Este seguramente estará descatalogado. Pero tendréis otro similar. Porque es un bálsamo que se llama Festival Glow. Y tiene SPF 50. Entonces, esto, pues tengo dado tres. Y pues está en el sexto de la piscina, en el sexto de la playa. En el sexto no tiene color. Un balsamito. No es especialmente hidratante. La composición que tiene este bálsamo no es especialmente hidratante. Pero para la playa y demás, para el retoque, funciona bien. Luego, ya os digo, de verdad, que tengo un vídeo súper guay de bálsamo con composiciones muy hidratantes. Y otras no tanto. Yo lo tengo allí. Ahí, en ese bote. Ahí, vale. Venga, dejamos el asunto. Y vamos ahora con algo que yo sé que os va a gustar mucho. ¿Qué hago? ¿Me pongo precorrecto? Venga, me voy a poner precorrecto. Entonces, vamos a retrasar el algo que os va a gustar mucho. El precorrecto que me voy a poner... Pues, no, sinceramente creo que ya no está. Pero es que quería ponerme uno de color salmón. Y como ya el otro día utilicé el de Tennis, pues he dicho, voy a ponerme este. Es de Kiko. Este es el tono 03 de Kiko. Tuvo mucha relevancia el año pasado. Es de la serie Beauty, la esencial. Esencial. Y tiene un tonito como melocotón muy, muy suave. Es que el dispensado se supone que está hecho para que tú te lo pongas. He gastado esto, ¿eh? Uy, he gastado más de lo que yo pensaba. ¿Dónde está? Espera. Vale. Pues fijaos. Está aquí. Bueno. Vamos a ponerlo encima de esto. Ya vamos a hacer la faena completa. Os aseguro que yo esto al diario, no. A las 6 de la mañana que yo me maquillo, os puedo yo asegurar que voy con mucha más prisa que toda esta historia. Pero bueno, se acerca. Es decir, quizás voy con más prisa y menos mimo. Pero se acerca bastante a lo que hago. Siempre digo lo mismo a mi alumna. Que cuando le pilla el tranquillo, hace el maquillaje de larga duración como si fuese un maquillaje normal. Como que ya no entiende hacerlo de otra forma. Y lo hace muy rápido. Bueno, se supone que aplico el precorrector. Mira, ya sé que en los vídeos aplican los correctores y los precorrectores. Pues de la base me importa un pipiento. Yo utilizo la lógica. Y a mí la lógica me dice que eso no tiene sentido. Y además yo sé por qué lo hacen. Y no vamos a entrar en eso. Pero eso no es así, ¿vale? Eso es intenciado. Bueno, ya sí que sé que soy muy prepotente. Bueno. Aquí soy libre. Nadie obliga a estar. Estoy reivindicativa. Mirad, el otro día me dijeron que por qué no hacía blog a mi estilo. ¿Sabéis cuál es mi estilo? Protestar todo el santo día por todo. ¿Vosotros creéis que ese tipo de blog tendrían éxito? Porque la gente ve los blogs para llenarse de buena onda. Y conmigo se iban a llenar de mala leche. Bueno, estoy ya extendiéndolo porque ¿qué pasa? Cuando nosotros nos ponemos el precorrector o el corrector antes de la base. ¿Qué pasa? Pues que hacemos esto. Que empezamos a ver que la nariz está colorada y que la ponemos. Que empezamos a ver que el surco nasogenia no tiene color. Y le ponemos. Que empezamos a ver que aquí hay un lunar y le ponemos todas. Que gastamos medio bote de corrector. Ponemos un montón de productos en la piel. Y luego tenemos que ir a poner la base. Y no. Si tú colocas la base, ya tienes el rostro uniformado. Ya lo tienes la mitad de las cosas corregidas. Y entonces ahora la cantidad de corrector que pone es menor. El precorrector va antes. Directamente. Estáis locas pidiéndome estos vídeos. Os lo digo de verdad. Paramos. Paramos. Estoy. Estoy in love. De verdad. Que estoy yo muy joven. Os tengo dos bases. Estas dos bases. Hoy vamos a probar estas. Estas. Que me han gustado. Bases de gama baja que me han gustado. Ya sabéis la racha tan malísima que llevo últimamente. Pues para una piel deshidratada como la mía. Una piel con líneas de expresión. Arrugas. Y todo lo que vosotros queráis añadirle. Con manchas. Y con todo. ¿Cómo me está gustando esto? Os voy a hacer una reseña. Pero ahora la vamos a ver. Simplemente. Mira aquí con el tiquetito. Venga. La vamos a aplicar con. Con esto. ¿Vale? Está un poquillo espeluchado. El de Kat Von D este ya. Está espeluchadillo. Vale. Y voy a poner. En mi mano tengo ahí una paletina. Pero estoy usando mi mano. Porque me resulta más fastidioso. Vale. Voy a poner esto. Con esto me puedo maquillar. A ver. Bueno. Con esta cantidad. ¿La veis? Aquí. Con esta cantidad me puedo maquillar el rostro entero. ¿Vale? Pero. Bueno. Pues vamos a empezar. Venga. La voy a poner con brocha. A ver. Tiene un acabado jugosito. El tono. El tono. El tono. Ay Dios mío. El tono. Es que no puedo. Es 301. Mi tono. Mirad. Mirad. Por favor. Es que no se nota. Es mi piel. A todas estas que me dicen que quieren la base de un color más subido. De verdad. Ya sabéis. Como dice Ratulina. Muere un gatito cada vez que lo decís. Por favor. Ya nos pondremos morena. O subir la base con un bronceador. Pero nos retrocedamos a los tiempos de cuando yo tenía 18 años. Eso ya no. Ya tenemos conocimientos suficientes para saber que la base tiene que ser del mismo color que la piel. Vale. Mirad. La brocha es que está muy grande. Y está muy limpia. Y claro. Pues resulta que se lo está llevando todo por delante. Pero bueno. Yo pensaba que con esto teníamos para toda la cara. Pero estoy intentando dejar una cobertura media un poquito subidilla. Y entonces estoy aplicándola sin extender demasiado la base. La base es cremosa. No voy a decir grasienta en absoluto. La palabra grasienta fuera. Pero es muy hidratante. Ay. Es que estoy encantada. Es que para el tiempo que yo estoy fuera no necesito sellarla. Pero en el caso de sellarla. Pues intento no estropear lo que acabo de conseguir con la base tan bonita. Y le pongo un polvo muy suavecito. Pero que puedo dejarla sin sellar. Porque se asienta y queda una idea así. Vaya así de bonita. Es que me voy a comprar 33 botes. El de Essen también está muy bien. Pero tengo la sensación de que tiene un acabado más mate. Creo. Creo. ¿Hacemos la comparativa? No. Venga. Que si no va a ser mucho lío. Bueno. Pues eso. Muy bien. Pues ya hemos terminado. A ver cómo está este torcillo. Vale. Y yo. Vosotros seguramente no lo veréis. Pero. ¿Por qué hay aquí esta sombra fea? La sombra fea. Esta no es sombra fea. Vale. Vosotros no lo veréis. Pero la zona de la ojera está con muchísimo residuo. Tiene ahí un montón de coso. Y se supone que tengo que ponerle un correcto. Venga. Vamos a hacer la faena completa. Pero que no. Me da mucha pena. Porque realmente la idea es muy buena. Está nuevo. Dice. Barra para el cuidado de la zona debajo de los ojos. Para el cuidado de las zonas de las comas. Para debajo de los ojos. Para una piel. Hasun y una coma. Barra para el cuidado de la zona debajo de los ojos. Para una piel regenerada y luminosa. Punto. Aplicar sobre la piel limpia debajo del maquillaje. Sí. Evitar el contacto visual directo. ¿Qué significa eso? Yo creo que todos lo hemos entendido. Me ha hecho mucho desopio evitar el contacto visual directo. Ay, perdón. Ay, qué pava estoy. Con esta carica de muerta. Bueno, venga. Voy a dar la vuelta. No sea que me convierta en piedra o algo. Bueno, venga. Pero de verdad que no sé por qué me ha hecho mucha gracia. Es que tú vengas con la risa aquí. Chicos, qué risa más tonta que tengo. Bueno. Bueno, entonces, venga. Voy a utilizar. Mira, de verdad. Es que es para mirarse esto. Que no me deseme vaya mi la risa hoy. No me he tomado nada. Voy a utilizar este corrector que le va muy bien a Elvira. Porque ella tiene aquí una manchilla. Y tiene obsesión con esa manchilla. Se la quita, ¿no? Se llama Skin Low Sensity de Essence. Más lo cual, hija mía, ya no sé. Dice que es no comedogénico. Que tiene aloe vera. Que no tiene fragancia, ni tiene alcohol, ni tiene silicona, ni tiene paraveros, ni tiene aceite mineral. Que no nos preocupemos, pone. ¿Y qué más pone? Corrector apto para piel sensible, no comedogénico. Vale, o sea, yo no sé. Creo que funciona muy bien. A ver, lo que pasa es que he cogido este corrector porque es el suyo. Y es un tono clarísimo. Ya ve, tú sigues el suyo. Está esturreado por todos lados. Es un tono clarito. Vale, entonces. Voy a coger de aquí. Que hay para cuatro caras. Madre mía. Esto sí que... Y no le expliquen nada porque ella lo sabe todo. Ella lo sabe todo. Bueno, pues fijaos. Pero vamos a hacer la faena completa. ¿Qué pasaría si yo estuviese... Ojillo de panda, me parece a mí. Pues que yo sola seguramente no me habría puesto la barrita esa. Qué pena de barrita, señor. Es clarillo. Voy a pasarme la esponjita porque hay mucha cantidad. Sí, hija mía, ya. Lo tengo que meter casi en el párpado. Aunque ya sabéis que el corrector no es un producto para párpado. Pero si yo quiero corregir esta zona, no me queda otra. Y con lo que me queda aquí, paso por aquí. Y extiendo. ¿Por qué no me pongo aquí? Porque tengo muchas arrugas. Y ahí no se pone. Ya está. Vamos a darle más vueltas. O sea, lo que me va quedando es lo que hago así y estiro. Aquí no pongo, no pongo. Llego hasta la curvatura de la nariz y un poquito supo. No se venía, ¿no? Pero ya no he cogido más y con esto ya tenemos. ¿Qué quieres hacer así por parte de las cejas? ¿Te queda más bonita? Yo como me la hago al final, yo de verdad que no consigo comprender cómo podemos maquillarnos con las cejas hechas. Si yo las mancho muchísimo. Cuando ya he terminado, ya mancho las cejas. Bueno, que el corrector está muy chulo. No es una larguísima duración, pero está muy bien, ¿vale? Creo que funciona muy bien y además tiene unos tonos muy, muy claros. Para que les muy, muy claras. Que yo no tengo el tono de mi hija, pero bueno, he conseguido integrarlo. Estoy con cara muerto y he conseguido integrarlo. Vale, ¿qué vamos a hacer ahora? Venga, los productos en cremita. Voy a quitarme esto. Mira, pues como he repetido en otras ocasiones colorete low cost y no tenía algo para enseñaros, vamos a utilizar este que se llama Blushes y tiene 15... ¿Bálsamo? Blushes, no tiene nada. 15 gramos. Bueno, es un producto cremoso, muy transparente, que se adapta a un montón de pieles porque, claro, no tiene demasiado pigmento. Todos los productos de María de Uruguay tienen esta característica. ¿Qué ocurre? Pues que este color en particular es tan clarito que si tengo que poner un poquito más de cantidad. Y, claro, al final resulta que... O sea, yo aquí estoy viendo algo rusa, pero ¿qué pasa? Que no estoy viendo nada. Entonces resulta que tengo que poner más cantidad de la que me gustaría de producto porque al final la cantidad es la cantidad. Aunque no lo vea, ahí hay. Fijaos, fijaos. Yo qué sé, yo qué sé. Me gusta el color, me encanta. Me gusta la fórmula. Me gusta el tarrito. Me gusta casi todo. Estoy poniéndolo como en las tendencias, ¿eh? Fijaos. O sea, me estoy subiendo para acá. Fijaos con lo que yo diría con esto. Estoy poniéndolo, como dice Mario Villanobis, cerca de aquí porque corregimos un poquito visualmente la zona de la ojera. Bueno, venga. Ahí. Lo que pasa es que a mí me resulta muy rara mi cara cuando yo no meto el colorete aquí. Entonces, claro, no puede ser que lo meta desde aquí y me lleve el colorete hasta allí, en fin. Ya llevo un ratillo, ¿verdad? Ya. Os digo, de verdad, que yo lo veo medio que aquí, ¿eh? En la imagen. ¿Visto? En la imagen veo aquí que tengo un poquito... Pero es que en el vídeo no veo nada. Espero que estéis viendo algo. Vale. Vamos a poner también un bronceador en crema y voy a poner del Glow Edit de Revolution Pro el tono Medium. Yo a esto ya he desistido. Es un tono agrio, ¿eh? Es un tono con muchísima pigmentación, fuertecillo y, bueno, que necesitamos un suspiro. Manchamos la brocha, descargamos, ¡buf! Y fijaos, tiene un toquecillo, como yo digo, agrio. No está mal, pero no es el tono que yo más disfruto. Quitarle la esponjilla a estas cosas, por favor. Creo que esto es una guarrería de verdad. Que queda muy mona, espero. Entonces, pues vengo por aquí. No dejo esta parte libre, porque yo sé que cuando queremos hacer efecto lifting esta parte la dejamos libre para poner ahí un poquito de corrector, pero a mí no me gusta porque no veo que tenga un efecto realmente contundente. Yo hago un poco de bronceado porque me sienta bien, ya que tengo frente como para tres regimientos. Un poquito de aquí, un poquito de aquí y eso, pues, un poco. Esto ya lo veo yo en el vídeo. Veis el tonillo que es cálido, pero con un tono verdosín. No está mal, no está mal. Pero no sé, si fuese más neutro, es que como los de Revolution, bueno, y los de Catriz, esos así en tonillos más, o sea, perdón, en gama más baja. Bueno, ya está, venga. Aquí, aunque la base me está súper bien y se adapta un montón, yo tengo esta costumbre porque igualo mucho. Fíjate, es que ni he apretado. He cogido de lo que hay alrededor y ya está. Increíble. Qué pimienta mucho. Pimienta mucho. ¡Ay! Que se me ha olvidado la cosa. Mirad, que tengo esto nuevo aquí, que también quería probarlo. Iba a utilizar otro iluminador, pero no, este no lo voy a utilizar. Vamos a utilizar este. Ando aquí que no sé muy bien qué hacer con este. Bueno, esto ya sabéis. A ver, es de la marca S&M y se llama Magic Filter. Glow Buster. 14 mililitros y muy, muy económico. Y viene con dispensador. Guay. Es potente. Y esto es un clon del Hollywood Flowers de Charlotte Tilbury. Bueno, compré este. Me pareció chiquitín, manejable. Y digo, oye, si lo pongo entero por toda la piel y sí, a ver qué podía yo hacer, ¿no? En total, que me pasa lo mismo que con el otro, que no acabo de averiguar qué haces con esto. Entonces, bueno, vamos a ponerlo como si fuese un iluminador en crema y lo vamos a poner ahora. Y... Es que ya no me acuerdo si he probado esto antes. ¿Qué probó antes? Voy a ponerlo con brocha, pero quiero yo recordar... Bueno, mirad. Es muy, muy sutil. Es un producto muy apañado. Mucho más espeso que el de Charlotte. Y no sé si estáis viendo algún... Ahí, ahí, ahí. ¿Sí? ¿Veis un poquito de brillín? Vale. Bueno, pues muy bonito, la verdad. Muy bonito. Pero es que a mí no me cuadra. Bueno, lo voy a poner con brocha, pero quiero recordar que la brocha me levantaba un poco la base. Vamos a ver. Mancho un poco. Vamos a ver. 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 En el otro vídeo no digo para acá. Digo para acá o para allí o para... Pero no digo para acá. Venga, nos metemos en el moflete que hoy queremos escribir yo todo mucho tuyo con el tema brillo que me emociona. Y ya está, ahí me ha sobrado. Vale, entonces, ¿ahora qué ocurre? Pues que esto no seca. Esto se queda aquí. Y claro, yo quiero sellar. No voy a sellar sobre esto. No tiene sentido. Entonces, esta parte no la sé yo. No seca. Le pongo iluminador luego en polvo. Se hace más hijo. Coloco el cachorro este encima de los polvos. Eso sí, es verdad que no. Eso lo he probado. Se mezclan los polvos. Se hace más hijo. Nada. Me lo pongo solo en la piel. Sí, está bien. No tiene ninguna cobertura. Tiene solo un brillo. Ya depende un poco de lo que pasó el busqué. Vamos a dejar esto aquí, ¿vale? Por si acaso luego me da la ventulera y os lo demuestro. Que veáis. Entonces, es muy bonito. Pero yo, yo no le encuentro el asunto. Bueno, venga, vamos a sellar el tema. Y tengo estos polvos que los tienen toda mi luna. Porque son estupendos. Son de la marca Focalive. ¿Vale? Yo creo que ya habéis hablado de ellos. Flowers de Team Power. Y yo me he comprado los que tienen un tonito. El 04 Classic Rose. Es un polvito que viene así. ¿Vale? Y es muy finito. Muy finito. Muy finito. Y su composición está muy chula. Entonces. Vamos a aplicar un poquito. Fijaos. Es que no quiero... Vamos. Sello por sellar. Zona de la ojera. Pero es que la base no me pide a mí que la selle. Y además estoy tan encantada con el acabado que tiene la base. Que no quiero sellar yo nada. Vale. Me voy a poner por aquí un poquito. Pues yo qué sé. Voy a sellar estas zonas aquí. Hago cosas que luego digo que no hay que hacer. Que luego yo no hago. Vale. Aquí. Nada. No he cogido nada. Por mucho que haya visto que yo he hecho así. Esto, nada. La rejilla es estupenda, maravillosa. El polvito súper fino. Súper fino. Me encantan estos polvos, eh. Costaban cuatro de oro y ya cuestan seis. Se han dado cuenta. Se han dado cuenta. Bueno. Y soltamos. Soltamos el filillo. Venga, aquí toca. ¿Por dónde voy? Luego tendría que haberme hecho algo. Ah, vale, venga. Vamos con esta sombrita. Mirad, esta sombrita la recomendó María Orbay. Entonces, a mí me emocionó mucho porque recomendó una de color salmón. Que yo utilizaba como sombra en crema para perfeccionar todo el párpado. Y al mismo tiempo pues corregir la zona de color que pudiera haber en ese párpado. Y servía como sombra en crema. Entonces, yo me tiré por esa que estaba fulminada de todas partes. No tenía stock. Y la compré por Amazon. Y cuesta unos siete euros. Me tardó en llegar un mes y algo. ¿Vale? Mi alumna que también la compraron, la recibieron un poco antes. Pero... Y luego, pasándome por ir por Primor, me encontré un vasito así de estos que ponen con cosas... Con restos. Entonces, esto debe ser que es algo que ya está descatalogado. Y me compré las otras tres. Tiene un tono rosa-sucio, un tono grisáceo, un tono marrón y el tono naranja, ¿vale? Pues el naranja me vino por Amazon. Y los otros tres, que me faltan como que trabajáis, los compré allí y me costaron cerca de un euro y algo. Dos euros y algo. ¿Vale? ¿Qué son? Bueno, pues se llama Wonder Cloth. Y son unas sombras de acabado aterciopelado con poca cobertura, súper duraderas. Yo creo que están pensadas para utilizarse solas. ¿Qué es lo más molesto? No para ponerle nada, ¿no? Pero lógicamente, si tú le pones luego encima una sombra en polvito, pues a lo mejor aumenta su intensidad. Y también un poco la duración de la sombra en polvo. Pero, ojo, son sombras con un acabado aterciopelado que secan bastante rápido y se quedan súper fijas. Por lo tanto, parece ser que la misión que tienen no es la de agarrar la sombra en polvo que tú vayas a poner para darle más duración. Sí vas a conseguir más intensidad, por lógica. Pero no tanto, no creo que su finalidad sea la de aumentar la duración. Así que, como digo, yo insisto en pensar que estos son sombritas para ir rapidito y demás. Tienen este aspecto y, venga, vamos a utilizar esta de aquí. Y a ver si en alguna parte pone el tono. Truffle AC con H003. Entonces, como esto es mío, solo mío, y nada más que mío, vamos a utilizarla tal cual. La ponemos en el ojo y con el dedito extendemos. Equilipo. Mira, he aplicado una capa en este ojo de la 006 Mystics Mauve. ¿Qué es esta de aquí? ¿Ahí dónde está, amores? Y en el otro ojo he aplicado esta 003 Truffle AC. Que ya estáis viendo que esta es como un marroncito y esta es un rosadito. Entonces, bueno, la rosadita es que prácticamente hace la misma función que la otra naranjilla. Es decir, corregir un poco la zona, iluminarla al ser rosadita. Pero es un rosado como sucio. Y viste el ojo con muchísima delicadeza. Es una cosa como muy sutil. Así que voy a quitarme esta y me voy a poner esta de nuevo para que estén los dos ojitos iguales. Pues listo, ya están puestos los dos ojitos iguales. Y ya veis, dos capillas de este producto, del 003. Y lo que tenemos es como un ligerísimo, ligerísimo, ligerísimo ahumado. ¿Por dónde vamos? Vamos con las cejas, que ya va siendo hora. Y para las cejas voy a utilizar mi nuevo favorito. Esto es para matarme, de verdad. Ay, de verdad. ¿Cómo se cumple ese tazón? Y ese refrán. Que dice lo de no quieres sopa, pues toma tres tazones. Pues tú no quieres Deli Plus, pues toma Deli Plus. El perfilador de cejas de Deli Plus. Pero lo más gracioso es que el que es para rubias lo he recomendado un montón de veces a mi alumna. Se lo han comprado y es que están encantadas el lápiz. Tiene el color perfecto para una rubia. Un gris ceniza maravilloso. Os confundirá el lápiz porque parece más claro, pero estupendo. Y yo tengo este de aquí que es el tono 02. Creo que hay otro más oscuro y se llama negro. Y es que no sabéis lo bien que me queda a mí esto. Me queda muy bien. Pero tardo mucho en hacérmela. Y además no me veo, tengo que acercarme mucho. Entonces aquí vamos a cortar, ¿vale? Me voy a aumentar un poquito por aquí. Me voy a modificar un poquillo la ceja. Y nos vemos en un pispás. Pero este perfilador, dureza, color, duración. Bueno, es que en mí no lo utilizo para trabajar. Entonces no os puedo decir la duración. Pero maravilloso, maravilloso. Ahora vengo. Bueno, pues listo. Ya me la he terminado, la ceja. Ahora tengo cejones, pocos ojos. Estoy mataica, de verdad. Es que estoy macaica. Y para no seguir mataíta, voy a poner una sombrita de ojos tal y sobre todo colorita, que es lo que a mí me devuelve la vida. Entonces, tengo aquí esta paletita de sombras de Constance Carol de potadas. Se compran en Maquillalia y tienen un precio de 2 euros y algo. Total, que yo las compro. Me estoy escurriendo. Las compro cuando no tengo... Si no me doy al bálsamo y todo. Cuando tengo ofertas de esas de 3x4, 8x20 y ya está. Tengo una selección pequeña para lo que hay. La culpa de esto la tiene una de mi alumna, Marta. Que las tiene todas o casi todas. Y la verdad es que es imposible. Con este tipo de sombras no vayáis a una. Y por fila. Ya está. Total, que bueno, para no ser muy exageradita hoy... ¿Qué vamos a ponernos? Es que esto es como jugar con bombones. Es que... Es que... Es que... Mirad, mirad, por favor, por favor, por favor. Mirad, qué cosa. Estáis viendo. Y ahora, ahora esta. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. ¿Qué me he puesto aquí? Ahora eso sí, purpurina ya tenéis para el resto del día, ¿eh? Vamos a... Ay, qué cosa. Ay, qué cosa. Bueno, esto brilla mucho, ¿eh? Y marca mucho de todo. ¿Vale? No penséis que esto es inocuo. Brilla mucho, marca de todo. Te llena de purpurina. Pero se adhieren muy bien. No se cogen. Yo no las puedo coger con pincel. Ni con paletina, ni con nada. Y vamos, son muy llamativas. Son sombras muy llamativas. Yo ahora mismo no tengo un look ni estoy haciendo una cosa muy llamativa. Pero es que... Venga, ¿por dónde vamos? Que nos estamos tomando nuestro tiempo. ¿Vamos a qué? ¿Vamos a hacer delineado? No vamos a hacer delineado. Por lo tanto, yo creo que... No sé... Este no es el ritmo que yo sigo normalmente. Si no, apaga y vámonos. Voy a aplicarme esta máscara de pestañas. Mira, vamos a ver esto. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Muy bien. De Technic, yo compré dos máscaras de pestañas, ¿vale? Esta de aquí que se llama Intent Lash Máscara with Jojoba Oil, 10 mililitros. Y la otra que es la rojita. Y la rojita tiene ese pincelito que, como dice mi alumna Sandra, chiquitito, 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 pues dejaba las películas, las pestañas muy bonitas. Estoy matada, ¿eh? Estoy matada, matada, matada. Vamos a ponernos algo, por Dios. Pero, ¿qué ha pasado? Que la fórmula se ha espesado muchísimo. Y resulta que no puedo trabajar con ella. Total, que la fórmula está bien, pero al espesarse con ese cepillo no me da resultado. Y, en cambio, esta que tiene un cepillo más al uso, más normal, pues está bien. No es la máscara más negra que yo haya visto en mi vida. Por supuesto, no voy a maquillarme las pestañas así. Ahora corto y me acerco, porque es que esto, yo no sé lo que estoy haciendo. O sea, yo noto la pestaña y por eso digo que aquí estoy. Pero, no, perdón. Que está bien, es una máscara que está bien. Pero, la verdad, que leche, pues sí, que la he probado mejores. Y mejores, y mejores. Está bien. Yo me emocioné mucho con aquella, pero, claro, la fórmula se ha espesado y el cepillo es muy chico y deja mucho residuo, deja mejor peor y ya está. Esta deja bonito, ¿no? No es la máscara más negra, lo estaréis viendo. Es verdad que no es especialmente negra. Vamos a subirnos el colorete, porque el colorete en crema ha hecho así. Dios, mi body. Entonces, vamos a subirnos el colorete con algo en... ¿Dónde están los coloretes de polvo? Ah, uy, está bien. Bueno. Mirad, de verdad, ya os digo, lo de las tazas. Venga, pues tú sigue. Me compré el número 3. Tengo el 2, tengo el 2 por alguna parte. Me compré el número 3 de los Satin de Daily Blue. Y me recuerda muchísimo a estos nuevos coloretes que ha sacado... Bueno, a uno que tiene Catriz, así también como muy brillante, con ese aspecto como cereza. Pero sobre todo me recuerda a estos nuevos que han sacado Huda con su... No, Rare Beauty. Los de Rare Beauty. Que vienen en un estuche enorme, que reciben muchas chicas. Y que son compañeros todos ellos a los que tiene ella en crema. Bueno, pues son redonditos esos coloretes con un brillo extraordinario, maravilloso. Me sabéis que a alguien le gusta. Yo estoy loca por hacerme con todo. Y estos de Mercadona satinados son preciosos. Pero ahora, esto tiene una mala leche. Que, satinado, a más no poder... Muchísimo cuidado. Pero, ahora vais a ver el brillito. Precioso, el brillito que tiene. Un satinado precioso. Bueno, entonces, esto hay que aguantar la respiración. Y coger un suspiro de color. Y entonces... Y ponemos... Y ya estáis viendo. Bueno, no estoy viendo nada. Ahí no estoy viendo nada. Yo aquí estoy viendo que tengo colorete. Muchísimo colorete. Vosotros habéis visto lo que he cogido, ¿verdad? Mucho veo. Venga, vamos a ponernos mucho porque estamos en cámara acción. Y necesitamos tener un poquito de más. Es que, así yo no saldría a la calle. Yo no, que está. Yo espero que vean algo a la edición. Son preciosos. 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 No os digo mal. Voy a pasar a los labios y lo voy pensando. Venga, para los labios tengo dos perfiladores aquí. Y como son los dos idénticos y no distingo por el número. Pues vamos a ver. Porque son de... Shaglown, ¿vale? Se llama Soul Lipy Lip Liner Crayon Alep. Y vamos a ver qué tenemos. Pues tenemos este tono. Que es un tono marrón fuertecito. Y este... Y este tono, que es un tono que es el que me voy a poner típico canela, ¿vale? Venga, ahí tenéis los dos. El típico canela. Que es que, ¿qué os digo? Pues 15CJ1901. Eso os digo. Dejado de la casita, es que no lo veo. Y segundo, la base, lo unimos y rellenamos. Venga, te preocupas de verdad. Y ahora voy a usar esto. Ay, no, espera que hay que menear el asunto. Voy a menearlo mucho. Porque el otro día creo que Isasa Wey hizo un vídeo con estos labiales. Y... Hay gente que cansina, es de verdad. Y en vez de decir cualquier cosa. Que puedes decir muchas cosas. Comentarios. No lo puedes menear tan poquito. Tienes que menearlo un minuto. No, tienes que menear un minuto. Tienes que menear tres minutos. No, tienes que menear cinco minutos. Tota que no sé si está aquí hora y media. Para que nadie me diga nada. Y entonces, pues me diría. Has meneado mucho. Que hay que moverlo, ¿vale? Porque dentro tiene una bolita. Que supongo que mezcla. Supongo. Pero suponemos que mezcla las cosas que están dentro. ¿Ya? Venga. Este es el tono 35 Chequí. Y parece horroroso en la mano. Pero en el labio es bastante mono. Se supone que son estos los Vinyl Ink. Me encanta. Qué bonito es. Pues nada. Y me han encantado. Mira. Yo sigo teniendo un brillo. Y el brillo no se ha ido. A mis manos. Está aquí. La sensación es pesada. Que no me vengan burros. Es pesada. Y pegajosa. Y no pasa. O sea. Sigue así todo el rato. Que no cambia, ¿eh? Que sigue así todo el rato. Se va un poquito el brillo. Y queda más o menos el color. Resulta un poquito más hidratante. Pero no penséis que por tener brillo resulta muy hidratante. Es la sensación de un labial fijo. Con un poquito de gloss encima. Solo que en este caso van juntos. Y que es divino. Y por dónde vamos. Ah, que yo estaba pensando. Ya, lo corto otra vez y me voy. Venga. Pues resulta que no tengo iluminador en polvo low cost. Pero sí tengo bronceador en polvo low cost. Y como este sigue estando en el mercado. Pues lo voy a sacar. El de W7. El Honolulu. No está mal. No está mal. Venga. Ya lo estoy acabando. Es que de verdad esto ya es un reto personal. Mamma mía. Acabado un bronceador. Venga. Y el iluminador pues lo vamos a repetir en crema. ¿Os parece bien? Sí. ¿Os parece bien? Vale. Y como digo. El iluminador en crema. Que habíamos utilizado antes. Este de aquí. El de Essence. Pues lo vamos a repetir. Que además había dicho que lo iba a hacer. A ver qué ocurre. Manchamos esto. Y yo creo que sería mejor hacerlo con el dedo. Va bien. Va bien la cosa. Ahora hay que poner un poquito más de cantidad. Se quedan. Las cerdas del pincel se quedan pegaditas. Yo creo que. Mirad. ¿Ves? Yo creo que funcionaría mejor la cosa con el dedo. Es cremosín. No tiene nada de partícula. ¿Qué piensa ahí ya con el tema? Venga. Uy. Sí. Tenéis que poner menos. Sí. Menos cantidad. Si no esto se levanta. Porque es pegosín. Entonces. Al hacer pul-plu. Tú notas que se levanta. Venga. ¿Qué más? ¿Brillo algo más por algún lado? Ya está. ¿No? Brillo mucho. Venga. Me estoy quieta ya. Bueno. Pues ya está. ¿No? He utilizado todo lo que podía utilizar. Bueno. No me he delineado. Pero que no me apetece. No me caben más cosas en la cara. Así que. Ya está chicas. Ya estáis viendo. Bueno. No. No. No sé. Llevo dos horas aquí. Chavala. Llevo dos horas aquí. ¿Cómo hago yo que esto lo podáis ver? De verdad. Esto es imposible. Bueno. Venga. Vamos allá. Chao.